mira si se cae para adentro con permiso uy el gancho no llega hasta ahí pero me va a tener que... ¿es que tiene una escalera para salir de adentro? ahí voy a dar una y la otra chiquita está de este lado se ve ¿cómo quería hacer? si, si, la tengo que poner para adentro y les voy a pedir que alguno me la sostenga porque la panza no me va a dejar bajar ¿linterna? yo vi, la grande está a la vista, la chica no la veo pero está contra el otro lado si estaba retranca en casa así en el sillón y digo, ¿qué me acabas de hacer eh? que mentiroso te voy a pedir que me la sostengas acá bueno, llegó el día en el que me va a tener que meter en un pozo con serpientes venenosos adentro bien vamos arriba la pesadilla de cuantos? tengo miedo es verdad pasenme un gancho por favor, se nos mucha molesta mamá, se rompe el paraguas está mi amor, déjalo así, déjalo así, no te preocupes no quieres que te lo den cuando ya hayas bajado no tienes una linterna para iluminar abajo, nosotros no trajimos tengo una hacia acá ah tienes? perfecto tremenda yara, no una yara qué linda 2 que hermoso tené cuidado pasame el teléfono, mirás El del video Miren esto acá adentro Me tiran mordidas todavía Que viaje esto Nunca había hecho una locura así Toma, agarra este por favor Sin apretar a nada Sabe el de la transmisión Toma ¡Ah! ¡Está de más! Voy a ir a la transmisión de vivo yo también Bueno, correte vos un poco para allá y dejadme un poquito más de aquí Después, después... ¿La tarrina? ¿Para qué? ¿Le puedes agarrar la linterna, por favor? No, no, la linterna... Ah, la tarrina... Toma Gracias Toma ¿Vos que sos la que más quiere morder? ¡Ay, ay, ay mamita! Son yaras y una gigante aparte Bueno, ya tengo una Y esta es la que me quería morder Bueno, locura Ya tengo las dos Y acá había un sapo recién A ver si ya lo puedo sacar también Pobrecito Y después estaría bueno tapar este... Toma, irá, grabar hacia arriba Pasame la tapa de la... de la... de la tapa ¿Bueno? Sí Sí Todo bien ¿Dónde te veo? ¡Tú! ¿Dónde te veo? ¿Dónde te veo? No, está bien tapada ahí No, está bien tapada, no te preocupes No, está bien tapada, no te veo... No, está bien tapada, no te veo... No, está bien tapada ahí ¿Dónde está bien? ¿Dónde está bien? O dos ya No, no se puede decir que no Las dos están en la tarrina ¿Dónde está bien tapada? Sí La otra es grande La otra es grande No entraba Bien Ahora les voy a mostrar Pero vamos lejos del pozo ¿Será el récord épico? No sé, pero está contento Están contentos Están contentos Están contentos Están contentos Yo también Bueno, vamos a hacer un papelito Ahora vamos a firmar un papelito Yo no me quiero agachar más, ¿sabes? No